¿Necesitas enviar un mensaje por WhatsApp a una persona pero no quieres guardar ese contacto? Aquí te digo cómo hacerlo de forma fácil. Para poder realizar esto, me voy a auxiliar de este equipo. Vas a abrir tu aplicación de WhatsApp y en la parte inferior vas a buscar el ícono de mensajes. Vas a pulsar sobre de él. Cuando aparece esta pantalla vas a tocar el ícono de lupa. Enseguida te va a aparecer el teclado alfanumérico. Si quieres solamente el teclado numérico, pulsas en este ícono de teclas. Marcas el número al cual vas a enviar el mensaje. Cuando terminas de teclear el número te va a aparecer la opción para chatear o enviar mensaje. En todo caso seleccionas el botón verde y te va a llevar a la ventana de mensajes. Escribes tu mensaje y lo envías. De forma automática el remitente recibe el mensaje. Ojalá este video te haya sido de utilidad. Si así fue no olvides pulsar me gusta sobre el mismo, suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones para que cada vez que haya un nuevo video la plataforma te avise. Te agradezco por haber llegado hasta aquí y nos vemos en un próximo tutorial. ¡Gracias!